Gracias Violeta y esta información es de interés para los comerciantes que presten mucha atención principalmente en esta época del año porque las bolsoneras están al acecho y de esta vez aparentemente con nuevas estrategias. Estamos en compañía acá de Natalia Vargas que es la dueña de esta perfumería ubicada aquí sobre la calle Cerro Corá, una de las calles principales de la ciudad de Luque, donde ella tiene su comercio. Y en la semana fue afectada por dos mujeres que se observan en imágenes de circuito cerrado. Lastimosamente no tiene cámaras aquí adentro de su local, pero sí del lado de afuera donde se puede ver las características de estas mujeres que llegaron. Tengo entendido que fue el miércoles pasado y supuestamente quisieron comprar algunas cosas, pero aprovecharon más bien para poder concretar el hurto millonario de varios perfumes, Natalia. Así mismo, así mismo fue. Fue así como te estaba contando en un pestañeo. Ellas entraron, preguntaron, se hicieron pasar por clientes. Muy amables las dos. Todo bien eso, ¿verdad? Después me piden para que les envuelva para regalo un perfumito de 20 mil, ¿verdad? Y en ese interín yo acá vine, preparé todo y fue cuando yo escuché como que cuando tenés una faja se golpea por la piel. Pero en ese momento yo no me percaté porque la señora tenía acá el celular. Y metía y sacaba y así estaba. Entonces yo no me percaté. Bueno, pasó eso, vino, ella se apoyó acá por mi mueble como para que queriéndose cubrir, que no le mira así, ¿verdad? Porque, como te digo, no pensé. Después se fueron y una me ataja acá y me va así atajando. Y la señora, la que se ve con la blusa más ancha, se va y se va luego de ella. En ningún momento famoso te quedas así, gracias, volvemos. No, se fue y ya. Se puso el coli y se fue. ¿A ella te pareció sospechosa o no? Ahí ya me pareció raro. Bueno, yo me fui y cerré mi puerta y dije, no, acá pasó algo raro. Y empecé a mirar y con ese momento no me di cuenta de todo lo que se llevó, ¿verdad? Entonces se alzan con perfumes debajo de la ropa. Sí, así mismo fue. ¿Tenían faja para poder sostener? Yo le calculo que fue así. Porque, como digo, ese famoso cuando él te comprime algo, esa sensación. Estaba arreglando ahí. Sí. Ese ruido, por decirte, yo fue lo que escuché. Pero no me percaté, como tenía acá el celular. ¿Cuántos perfumes se llevaron y por el valor de cuánto sería? Y dos, dos y medio más o menos. Y lo que tenemos hasta ahora sí son tres perfumes por ahí que vemos bien el faltante. Bueno, ustedes ya divulgaron a través de las redes sociales las imágenes. Estas dos mujeres piden información por ellas. Incluso he visto en una de las publicaciones, en uno de los estados que piden, o sea, ofrecen hasta recompensa, mejor dicho. Así mismo, así mismo. Y le decimos a quien haya pasado por esta situación para hacer una denuncia formal en contra de ellas. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Algo sobre ellas? No sé si por ahí, a través de las publicaciones, hay otros afectados que se comunicaron contigo. Lo que me dijo la señora, la otra señora también, sí. O sea, ¿hay otras personas afectadas? O la otra propietaria, por decirte. Que sí. ¿No reconocieron a estas mujeres? Sí, que sí. Bueno, y ya está. Gracias, Natalia. A ustedes, gracias. Bueno, tremenda la forma en cómo actuaron estas dos mujeres violetas. Engañaron muy bien a Natalia, que estaba del otro lado del mostrador, mientras una le tapaba la visual, la otra se alzaba con los perfumes de este sector. Debajo de la ropa, aparentemente tenía una faja para poder sostener y después se mandaron a mudar, según se puede ver en las imágenes. En el circuito cerrado se pide información por ellas, así que también va a servir este video para los demás comerciantes aquí de la zona. Si es que las ven, que tomen mucho cuidado porque van con segundas intenciones. Qué bárbaro, porque estos dos perfumes cuestan fácilmente 500, 600 mil guaraníes, un perjuicio enorme para los comerciantes. Y es por eso que, por sobre todo la recomendación, ¿verdad? Porque hoy en día, Fer, si ahora te estarás de acuerdo conmigo, el tema del tapabocas, así como nos protege del tema COVID, nos complica a la hora de la seguridad también. Muchísimos casos. Y siempre la gente se queja porque dicen, no le puedo dejar entrar a mi local sin tapabocas, pero a veces entran escudándose en el tapabocas para poder asaltar, robar, hurtar, cualquier cosa. Qué pena. Gracias, Judith. Muy amable. Hasta la próxima.